...trañando menos que te mordes... ...sí que soy tu madre... ...el mismo lo vemos en el viejo que nos convierte en nuestro placer... ...ya no quiero mentir a barra y a buscarte... ...na, na, na, na... ...estoy cansado de escondites pa' poder tenerte... ...que sea lo que sea... ...na, na, na... ...cuando será ese día que acepté en tus paredes... ...na, na, na... ...el corazón no elige cuando enamorarse... ...no, na, 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 na... ...no, na, 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 na... ...no, na, 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 na... ...sí que sea lo que nos suma... ...es un amor para siempre, dicen los Maluma... ...como eso pasan los días yo buscando te... ...no extrañando menos que te mordes... ...en el mismo lugar donde sin miedo... ...fuimos cómplices... ...nuestro placer... ...se pasan los días yo buscando te... ...no extrañando menos que te mordes... ...que te mordes... En el mismo lugar con ese miedo fuimos cómplices de nuestro pasaje Ya no quiero mentir al party a buscarte Estoy cansado de escondidas pa' volverte Cuando será ese día que venden tus paredes El corazón no elige cuando enamorarse Siempre, 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 siempre Ya te llevan todo el pensamiento para no volver Cuando el amor es real Es solamente dejarlo brillar Al plan, siempre, siempre… Siempre, 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 siempre No se den cuenta de cuánto dinero pueden hacer No millones, miles de millones. Drogas recreativas de la humanidad. Es un mundo histórico en Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Señorita Sebastián Yatra. Dime si te dio lo que no te he. Dime cómo fue que te enamoro. Dime si te he perdido. Dime si te he perdido. Y hasta que te he perdido. Ya te di mi amor, yo te di mi vida. Pero que no vuelvas a arrepentir. Cuando te des cuenta de tu error. Ay, tú. Tu corazón. Dime si me quitas la ilusión. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¿Vas a buscarla? ¿Buscare? Estaba desaparecido. ¿Por qué no contratamos detective de privado? Jaja. Sí claro. Ahora es policía entros retidos, te oído sigue la nómina de esta plan just, ¿verdad? Bueno, aja escapó de un centro de rehabilitación en West Country. Así que es eso. Allí se involucló con un despreciable drogadicto llamado VINT. Y creo que los dos volvieron al hombre. Bueno, la cuestión es que yo no sabía ni dónde comenzar, señor. De vez en cuando se nos puede hacer algo más allá de lo que es nuestro deber. Y se llama sacrificio. Pregúntale a Jim o a Morty. Para ello que pueda. Lo mejor que pueda, si encuéntrala, me informa al señor McGuire. Bueno. También tengo otro asunto que va más en tu línea de trabajo. Quien te dará todos los detalles. Pero lo puedes entender a satisfacción, señor Price. Fue más que excelente, Angelón. Gracias. Detalles, detalles. También tengo otro asunto que va más en tu línea de trabajo. Quien te dará todos los detalles. Pero lo puedes entender a satisfacción, señor Price. Fue más que excelente, Angelón. Gracias. Fui yo que lo digo. Games, Lionel Price. Fue muchas detalles. Detalles. Cosas por aquí. También tengo otro asunto que va más en tu línea de trabajo. Quien te dará todos los detalles. Solo puedes entender a satisfacción, señor Price. Fue más que excelente, Angelón. Fui yo que lo digo. Games, Lionel Price. Fue muchas detalles. Detalles. ¿Qué le pasa? Solo probó una píldora. Es un super éxtasis. Ganaremos millones. Eso no me interesa. Este es mi antillero, Diego. Así que quiero esas píldoras. Es el hecho de hacer un niño. Quiero que lo digo. Games, Lionel Price. Con los grandes detalles. Detalles. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Toma una píldora. Jim, ¿por qué crees que tenemos que hacer negocio con Dios? Sí. ¿Por qué tratar con ese idiota? No es más que un maniático, una religión, un retrógrado. Fertaniza al oscurantismo. Jim, ¿prefieres cerrar la boca? No es más que un millón de éxtasis con un alto nivel de vegetal. Gracias.